la verdad que me siento como en una encrucijada justamente me estoy por ir a una cita y estoy buscando el perfume más masculino de todos los tiempos necesito una fragancia que me haga sentir sumamente sexy elegante pero sin perder esa masculinidad de un aroma que tanto me gusta justamente necesito un aroma que me empodere un aroma que me dé muchísima más confianza y sobre todo a la hora de afrontar a la persona que quiero conquistar pero se me hace sumamente complicado encontrar esta fragancia y no tuve mejor idea en este caso de preguntarle justamente a mis mejores amigos del mundo de youtube y justamente voy a trasladar esta pregunta a los mejores referentes bajo mi concepto o alguno de los mejores referentes del mundo de la perfumería en español y voy a preguntarle justamente cuál es la fragancia más masculina de todos los tiempos así que si querés saber un poquito más y estás en la misma duda que yo vamos a ver justamente a estos grandes referentes grandes amigos y vamos a ver cuáles fueron sus respuestas la compañías vamos buenas buenas querida comunidad perfumera cómo están mi nombre es iván del canal ibix de hf ibix hf hablemos de fragancias para los que no me conocen quiero agradecerte narciso por permitirme participar de este vídeo por invitarme gracias por tu generosidad y bueno aquí estamos para para colaborar para aportar mi granito de arena en este desafío tan difícil que es elegir la mejor fragancia de hombre de todos los tiempos no le di muchas vueltas al asunto porque si no bueno empiezo a pensar mucho analizar así que me fui a la fragancia que es que más recomiendo en mi colección porque me encanta su aroma porque cada vez que el abuelo despierta cosas despierta esa emoción de disfrute y me ha sorprendido apenas fue lanzada porque me sorprendió su rendimiento dado a mi opinión a la opinión que tenía armada de la casa de fragancia y saint laurent y es l'homme ultime eau de parfum de la casa y saint laurent es una fragancia magnífica me encanta es una fragancia que en su composición tiene pomelo un toque de jengibre tiene ahí atrás la nota de rosa de geranio un fondito de maderas de madera cachemira madera de cedro es decir se siente cítrica amaderada y tiene ese toque de cardamomo que la hace misteriosa sensual elegante así que es una fragancia muy versátil para usar primavera verano otoño en invierno podés sobre aplicarte pero te va a cubrir en la mayoría de los momentos y ocasiones no te va a dejar en banda tiene un aroma distinguido un aroma para que puede usar con camisa con remera por la tarde por la noche reunión con amigos oficina así que es una fragancia que no quiero que me falte nunca en la colección y bueno la super recomiendo así que esta ha sido mi elegida obviamente en la piel te va a durar más de seis horas por lo menos en mi piel me dura seis o ocho horas tranquilamente y proyecta dos horas dejando una estela fantástica sutil elegante sensual refrescante así que lo cultín de isa loran es mi elegida bueno queridos amigos y amigas querido narciso muchísimas gracias espero espero bueno que salga un gran vídeo y te mando un gran abrazo mis cariños nos vemos hola nar muchas gracias por recibirme una vez más en tu canal un saludo enorme para todos tus suscriptores la fragancia que para mí en este instante es la mejor fragancia masculina de todos los tiempos es ancre no ar al extrem de la lic la fragancia va a hacer que se sientan masculinos empoderados sofisticados sensuales porque porque tiene de todo y lo balancea y lo mezcla de una forma gloriosa al inicio tenemos el cítrico el verde de la bergamota el elemi chispeante y tenemos esa nota de ciprés esto se seca en dos clases de vetiveres seco amaderado húmedo boscoso que esto se mezcla además con el incienso para darle un toque absolutamente masculino y finalizar con un toque oriental de sándalo pachulí y benzoín dulce sensual espectacular desde la presentación el jugo la calidad el desempeño desarrollo de esta fragancia incluyendo valor costo-beneficio esta es definitivamente la fragancia la mejor fragancia masculina en mis ojos hasta el momento primero que nada déjenme agradecer a mi amigo narciso salazar por haberme invitado nuevamente a colaborar con él en otro vídeo y el día de hoy les voy a hablar de la mejor fragancia masculina de todos los tiempos y por qué considero yo que es una de las mejores y la fragancia que quiero presentar les viene de la casa de emmanuel un garo o un garo y se llama un garo por lo 3 esta fragancia clasiquísima del año 1993 una fragancia súper súper para mí muy masculina pero déjenme platicar rápidamente acerca de ella con notas de rosa vodka lavanda geranio sándalo notas muy masculinas como pachulí musgo de roble vetiver algunos cítricos por ahí también una fragancia que por ser un poco viejita todavía carga en su composición con muchas pero muchas notas y esta fragancia definitivamente es una que me hace decir guau por qué porque es una rosa pero una rosa alicorada una rosa que no la hace sentir para nada femenina esta fragancia es muy masculina muy elegante nada sport no se te ocurra ponerte la con short y ir a la playa con esta fragancia pero si es una fragancia que grita voz que grita jefe que grita el dueño de la compañía una con la que seguro te van a dar cumplidos a donde quiera que vayas y si si yo sé que hoy en día hay combinaciones muy similares a las de esta fragancia pero ésta guarda un lugar muy especial en el tiempo y en mi corazón obviamente y déjenme decirles que con más de 800 fragancias en mi colección y aunque no la uso muy seguido ésta guarda un lugar muy especial yo lo considero dentro de una de las mejores que tengo en mi colección así que si quieres sentirte masculino con unas notas de rosa alcohólicas y unas notas también muy old school como el vetiver el patchouli y el musgo de roble esta fragancia es tu mejor elección y de precio mejor ni hablamos porque es una fragancia que está en un rango de precio muy muy accesible así que échale un ojo a ésta de emmanuel un garo por om 3 una fragancia de mi colección y que es mi sugerencia para ti narciso y la sugerencia para todos los seguidores de tu canal espero que les guste y la tengan y si no que esperas ve corriendo por ella gracias nuevamente narciso por invitarme este vídeo y ya lo saben que oler bien no es una opción es una necesidad así que háganlo siempre nos vemos narciso muchísimas gracias por invitarme a esta colaboración y de verdad no sabes lo agradecido que estoy contigo por todo el apoyo que me has dado te mando un abrazo hasta argentina tú me pediste que yo escogiera la fragancia más masculina de todos los tiempos yo quise hablar más que nada de mi colección porque son las fragancias que conozco más entonces yo voltea a verla y ahí fue donde yo me encontré si es esta fragancia como muchos saben es mi fragancia favorita ya que es totalmente seductora a las mujeres les encanta y tiene un aroma muy cautivante muy masculino y no sé es una fragancia que de verdad disfruto demasiado utilizarla sin embargo siento que le falta un extra para considerarla la más masculina entonces fue cuando yo volteo otra vez a mi colección y encontré bulgari man in black esta fragancia guau para mí es como un ch men privé pero llevada a otro nivel y esto le hace una fragancia más pesada más especiada más alicorada más potente pero esto a la vez le da esa polaridad a la fragancia de que la puedes amar o la puedes odiar ya que es una fragancia más intensa lo puede ser que algunas personas digan no me gusta tanto o algunas personas les encanta sin embargo no sabía hablar de ésta porque volví a voltar a mi colección y encontré para mí una de las mejores si no es que la mejor fragancia masculina de todos los tiempos chanel anteo esta fragancia la verdad es que no escuchado tanto que se hable de ella y guau esta fragancia siento que no se tiene que caer en el olvido ya que tiene ya bastantes años en el mercado si no me equivoco salió por ahí de 1980 entonces ya tiene casi 40 años esta fragancia y esta fragancia es amaderada tiene esos toques ahumados es cítrica entonces es una fragancia bastante bastante potente es muy elegante y es una fragancia que para mí derrocha clase en cuanto la portas es una fragancia que te da mucha clase te da mucha elegancia te da mucha masculinidad y para mí guau esta fragancia no tiene comparación guau chanel anteo es una buenísima buenísima opción si están buscando algo elegante y algo muy masculino que derroche mucha clase eso sí yo les recomendaría que esta fragancia fuera un poco más para las personas un poco más maduras o si quieren un rango de edad a partir de 25 años yo la veo más adecuada sin embargo ya saben lo que yo pienso si ustedes les gusta la fragancia úsenla bueno muchas gracias narciso por invitarme a tu canal a este canal referente de la perfumería es un honor y un placer y sin más dilación vamos a ello cuál es la mejor fragancia masculina de la historia y por qué pues para mí es el aire del desierto marroquí leer de ser marocan de andy tower y diréis por qué y por qué no el corazón del desierto realmente a mí me parece más versátil está y además pues digamos que evoluciona de manera diferente a el corazón del desierto porque para mí es la mejor para mí esto es una experiencia olfativa no hay nada que siquiera se le acerque a esta maravilla es como viajar a un mercado de especias te da clase categoría estilo además dura muchísimo a mí me ha durado 18 horas en piel y además te puedo decir que 10 horas proyectando es exagerado dura muchísimo es uno de toalete pero no hay que fiarse de que sea de toalete los materiales que he usado que han dictado son de primerísima calidad la proyección es bastante buena es de media a larga y dejas una estela que te da una categoría tú te pones esto con ropa formal no tiene por qué ser traje pero con ropa formal te pones un jersey una camisa o un traje y esto te duplica la clase te duplica la categoría es inigualable no hay nada que se le parezca en el mercado te va a dar distinción vas a crear una memoria olfativa en los demás y te puedo decir que por mi experiencia además bastantes cumplidos ya no sólo de mujeres sino también de hombres por lo tanto para mí esta sería la joya de la corona la obra maestra y para mí la mejor elección para el mejor perfume masculino de la historia qué maravilla si podéis haceros con un dicant no lo dudéis y yo lo recomiendo antes que el corazón del desierto sobre todo si lo vais a comprar hacia las que no es recomendable ir antes a por el aire que el corazón así que muchas gracias narciso y nos vemos en el siguiente vídeo muy buenas nar chicas chicos para mí es un honor estar en este vídeo con todos estos reseñadores de altísimo nivel ya sabes nar que yo soy muy fan de todos los vídeos estos que haces tienes una originalidad soberbia muy bien pues vamos al lío y os voy a decir para mí cuál es la mejor fragancia masculina de todos los tiempos y no es ni más ni menos que otra que avi rose de gerlén esta fue la primera fragancia oriental de la perfumería masculina creada en 1965 y con este rojo gerlén lo que pretende es evocar esa pasión por lo ecuestre vinculando la una figura de prestigio reflejo de dominio y de un instinto poderoso y refinado como en la mayoría de los clubs para el gentleman sky una serie de requisitos para mí esta fragancia también tiene sus reglas 1 la edad no es una fragancia para niños es una fragancia para adultos segundo requiere de dress coat esto no se puede usar con depende qué vestimenta se precisa un vestuario elegante y refinado y 3 tienes que tener la suficiente personalidad como para llevar esto si una de esas tres falla esto te come vivo todo se desmonta y esta fragancia no queda bien ahora como las tres cualidades se cumplan esto es una maravilla cuero maderas rosa vainilla esta fragancia es espectacular pues muy bien chicos chicas nar muchas gracias por este vídeo y espero que os haya gustado habit roads de gerlén hola narciso siguiendo con este hilo de vídeos de lo que consideramos nosotros la mejor fragancia masculina de todos los tiempos yo en este caso quiero hablar sobre de la ni de hermes sobre esta fragancia tengo un vídeo en mi canal saludos aromáticos en la que hago una reseña un poquito más extensa de lo que es este perfume pero este perfume para mí es uno de los mejores perfumes masculinos por su complejidad es un perfume del año 1986 es un perfume que ha sufrido algunas reformulaciones en el tiempo para algunos ha empeorado para otros ha mejorado yo considero que es un perfume que funciona muy bien es un perfume muy masculino es un perfume que te da una sensación de hombre de masculinidad de hombre serio de persona inclusive adinerada que es un olor que huele muy 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 macho no macho alfa es un perfume que yo considero que es una belleza en todos sus aspectos tiene una buena un buen desempeño una buena estela una buena longevidad es un olor muy agradable nada convencional a pesar de que algunos perfumistas hoy en día se han inspirado en este perfume para crear sus creaciones este perfume sale con notas de mandarina de salvia bergamota limón raíz de lirio pauchuli pero está también también balanceado que realmente es delicioso tiene una estela de aproximadamente metro metro y medio una longevidad en piel bastante elevada aproximadamente entre ocho y diez horas y es una fragancia que para mí es atemporal a pesar de ser de 1986 la fragancia sinceramente es una fragancia que puedes utilizar a día de hoy por eso la considero una fragancia atemporal y una fragancia que es digna de ser usada para mí es muy masculina una fragancia muy masculina muy portable no es nada invasiva en una fragancia muy rica en matices y la verdad que considero que ver a mí del mes es una de las mejores fragancias para hombre de todos los tiempos te mando un saludo aromático a ti y a todos tus suscriptores un abrazo guau ahora me quedé con mucho más dudas todavía porque no sé cuál de todas estas fragancias voy a elegir y justamente para oler el más masculino obviamente este vídeo nos da una pequeña enseñanza que básicamente todos tenemos una fragancia favorita una fragancia a la cual consideramos la más masculina de todas y como podrás haber visto todos tenemos gustos diferentes y cada uno considera a una fragancia determinada la mejor fragancia o la fragancia más masculina de todos los tiempos y básicamente un poco la dinámica de este vídeo es eso demostrarte que la fragancia que vos consideres la más masculina la más sexy la más elegante va a ser la fragancia que te va a otorgar todo eso que necesitas como siempre digo nosotros somos los que portamos la fragancia y no al revés y justamente nuestra personalidad le va a aportar todo eso que necesitamos ser seductores ser elegantes ser sexys ser masculinos o no serlo y justamente poder jugar un poquito con eso ya que el mundo de los aromas es sumamente subjetivo y cada uno tiene una opinión diferente con respecto a un aroma determinado ya que cada uno tenemos vivencias diferentes y tenemos una memoria olfativa totalmente única que nos rememora determinadas situaciones determinada fragancia así que muchísimas muchísimas gracias a todos los que participaron en este vídeo la verdad que fue un honor participar con ustedes y para los que no lo conocen todos los canales de cada uno de los chicos que seguro que los conoces a todos van a estar dentro de la caja de descripciones si no te suscribiste anda y hacelo y brindarles también tu apoyo a cada uno de ellos ya que básicamente estamos todos en este mundo y todos hablamos de lo mismo pero de manera diferente con opiniones diferentes y con experiencias totalmente diferentes que nos hace únicos así que anda seguirlos a todos porque todos son magníficos y no me quiero despedir sin antes invitarte a que vayas y te suscribas a mi newsletter ahí domingo por medio te voy a estar mandando muchísima muchísima información a través de tu casilla de mail los últimos movimientos en mi canal los últimos lanzamientos del mundo de la perfumería muchísimos tips y muchísimo material justamente para hacer crecer nuestro conocimiento con respecto a este maravilloso mundo de las fragancias así que te dejo el link acá abajo en la caja de descripciones anda suscribiste no te va a llevar más de 30 segundos hacerlo y el único propósito de esto es que hagamos de esta comunidad la más grande de todas así que bueno gente muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por estar gracias por los likes gracias por las suscripciones y gracias a todos y cada uno de los chicos que participaron en este vídeo y me brindaron un granito de arena y sobre todo a ustedes a ustedes como receptores de este vídeo así que les mando un beso enorme se me cuidan y nos vemos la próxima beso chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.